¡Suscríbete al canal! Las arreglas nunca se olvidan. Ese dinero siempre está guardado. Ya que estamos en negocios, dígame una cosa, Ricardo. Usted tiene una plaza de distribución en Santo Domingo. Claro que sí. Tengo algunos puntos. Esto es una verdadera belleza. Lo necesitaba. Aire puro. La naturaleza es lo más bello. Que este solo va a ser el comienzo del nuevo imperio de los leyes.